La economía china está a punto de entrar en una gran recesión y a punto de colapsar. Y no es rumor. Hoy te daré muchos elementos de por qué esto puede pasar, cómo esto puede afectar el mercado de bienes raíces en China, en Estados Unidos, cómo esto puede afectar la economía de Estados Unidos y en nuestros países de América Latina. Y sobre todo, cómo te puede afectar a ti. Y lo más importante es que voy a dar unas claves de cómo tú puedes evitar que tu dinero desaparezca en época de recesión y cómo tú puedes evitar que otras personas tomen ventaja por la emoción o por tu falta de educación. Y te daré unas claves que tú dirás, sí, 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 esto es lo que yo puedo hacer o esto lo hice y me costó muy caro. Para que tú no vuelvas a comentar ese error, porque yo quiero cuidar tu dinero. El mercado chino está a semanas de colapsar. Según Casa Academy, encontré un video fascinante que te dejo el link aquí, en el que habla de cómo la economía china está a punto de generar un colapso increíble que nos puede afectar en todos los sentidos. Y este colapso va a ser relacionado con bienes raíces. Por eso tenemos este video que lo estamos sacando, porque queremos que tú te enteres de esto. Y lo mejor es que durante este video que vamos a hablar del colapso de la economía china, también voy a hablar de los errores que quienes se van a quebrar probablemente como compradores o como consumidores están cometiendo con los ahorros de toda su vida que los llevará probablemente a quedar en la ruina. Porque esos errores que están cometiendo esas personas que están comprando en China, yo los he visto cometer por muchísimas personas cuando compran o manejan sus inversiones con bienes raíces. China es una de las grandes economías del mundo y si entra en recesión probablemente nos afectará a Estados Unidos y a los demás países del mundo, porque en solo Estados Unidos el 21% de las importaciones, de las cosas que consumimos diariamente vienen de China. Y si muchas de esas empresas entran en crisis económica, va a ser un elemento más que va a afectar las cadenas de producción que ya están afectadas. Me he puesto a estudiar esto y parece que esto es mucho peor de lo que se ve, porque yo seguía las noticias, ah, que algunas de las constructoras grandes en China están entrando en bancarrota o por lo menos reestructurando sus deudas y que son 300 billones. Y bueno, pero yo no me había puesto a estudiar esto como lo hice para hacer este video y me impresiona el impacto que puede tener eso en la economía china y probablemente en nuestras economías. Porque en los últimos años lo que ha ocurrido es que en China ha habido un boom de la construcción de bienes raíces y ese boom ha llevado a muchísimas consecuencias que vamos a detallar en este video. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha comenzado a construir tanto que el precio del mercado ha subido por más de 10% durante los últimos años. Y cuando empieza a subir de esa manera, pasa lo que también pasó en Estados Unidos, que los precios comienzan a volverse un poco especulativos y la gente empieza a comprar. Si suben los precios y la gente compra más, los precios suben más. Empezaron estos constructoros a construir y a construir en las afueras de las grandes ciudades en China y todos quizás hemos visto los decenas de edificios nuevos construidos en ciudades o en lugares que se ven deshabitados. Porque uno dice esas fotos de muchísimos edificios en China, pero no muchas personas, realmente se ven como extraños. Pero lo que ha ocurrido es que como hasta en las últimas décadas, en los últimos años, la economía china se ha abierto a permitir la inversión y el manejo de los recursos más abiertos de las personas, de los individuos, en los últimos años, cuando este boom de bienes raíces, la gente empezó a invertir y a comprar en esos proyectos. ¿Y qué es lo que hacían? Tomaban sus ahorros para comprar esos proyectos y como los precios estaban subiendo, entonces podían revender eso o podían ganar valor, valorización, porque la gente estaba comprando, comprando más. ¿Pero qué ocurrió? Que el mercado entró en... Se volvió tan caliente que había muchísimos más compradores que vendedores, porque me imagino que en China no hay muchísimas oportunidades para invertir, hasta el punto de que los constructores tenían que rifar la venta de los apartamentos y solo uno de cada 60 personas podía comprar. ¿Te imaginas la ansiedad y la angustia y la especulación que esto podía generar? ¿Y qué es lo que ocurría? Que las personas empezaban a invertir y al comienzo compraban para vivir ellos, pero después, cuando ya no había en su lugar, empezaron a comprar en esos proyectos que estaban construyendo fuera de esas ciudades que a lo mejor les quedaban lejísimos, pero a ellos no les importaba. Y lo que hacían es que compraban esos proyectos que ni siquiera habían comenzado. Y algunos de los que habían terminado ya, hasta el 22% de esos edificios o de esos inmuebles estaban desocupados y las personas estaban pagando las hipotecas y pagando los gastos mensuales de esos inmuebles. Pero aquí viene algo que hace peor la situación. Los constructores tomaban este dinero y lo que hacían era que tomaban el dinero de los compradores y en vez de terminar las obras, como el mercado estaba tan caliente, dividían en iniciar varios proyectos para atraer esos compradores. Acuérdate, uno de cada 60. Entonces, ellos solamente sacaban los planos y los diseños de estos proyectos y las personas venían a comprar sin que realmente hubieran hecho nada para iniciar la construcción. Entonces, los compradores tenían que empezar a pagar sus cuotas mensuales, aunque el proyecto ni siquiera hubiera comenzado. Y también recibían préstamos de los bancos para pagar parte de esa compra. Entonces, el comprador tenía un dinero que había invertido que para algunos significaba el pago mensual casi la mitad de sus ingresos mensuales. Y aquí es donde yo quiero un poco conectar con lo que yo he visto a tantas personas cometer ese error y es que se entusiasman con el valor de una propiedad en planos porque va a subir. Pero en realidad, ¿quién sabe si va a subir? Por ejemplo, ahorita el mercado está colapsando. ¿Quién sabe si va a subir? ¿Quién sabe si esos constructores van a terminar esos proyectos? Y lo que hacen las personas es que se entusiasman. Y eso es algo que yo les insisto y les he insistido en mis videos una y otra y otra vez. Yo no recomiendo comprar en proyectos. Yo sé que hay constructores muy honestos y sé que hay gente que ha ganado dinero invirtiendo en proyectos, en planos, pero yo en general no recomiendo eso porque es supremamente arriesgado. Porque si el constructor se quiebra, porque si hay una crisis y los constructores no pueden terminar, porque si el banco no presta, porque si tiene un problema con la ciudad o tiene un problema de estructura, cualquier cosa que pueda pasar, que es muy probable en una construcción nueva, los pobres compradores, que son la parte débil en esos proyectos, terminan con su dinero enredado. Y lo peor es que muchas veces tienen que seguir pagando las cuotas. Entonces, ¿qué es lo que pasó en China? Y ahí viene el problema. Cada cosa que les voy a decir va a agravar peor la situación. Que como empezaron los compradores a ver que invertían su dinero en comprar y los proyectos no comenzaban, en las redes sociales comenzaron a publicar esta inquietud que estaban comprando proyectos que no existían. Realmente existían seguramente un plano, pero que no habían construido un solo ladrillo. Y no solo eso, proyectos que ya estaban avanzando, como los constructores tomaban el dinero para empezar otros proyectos, comenzaban a pararse. Entonces, había unos que habían avanzado y estaban parados y otros que ni siquiera habían comenzado. Entonces, los compradores comenzaron a reunirse. Es que es muy difícil por todas las restricciones políticas y tal que existen en China. Empezaron a reunirse y empezaron a planear un boicot para no pagar más sus hipotecas. Y hay un límite que tienen esta organización o este movimiento de compradores hasta para el 20 de octubre, que si los constructores no están, no reactivan las construcciones, van a dejar de pagar las hipotecas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando masivamente los deudores hipotecarios de un banco dejan de pagar sus deudas? El banco no es el dueño del dinero. El banco sencillamente es un intermediario del dinero. Y si no le pagan, ese banco a su vez tiene que pagarle a otra persona esos intereses por ese dinero. Y él es un intermediario que se queda un pedacito. Y si sus deudores no les pagan, entonces el banco tiene unas reservas para cubrir eso. Pero si son demasiadas, pues obviamente va a venir un colapso bancario, que lo hemos visto en muchas partes. Entonces, la amenaza es que esto ocurra y colapse el sistema bancario. Pero hay otro aspecto que hace aún peor la situación. Y es que los bancos le han prestado también a los constructores. Y como los constructores están dejando de vender porque los compradores ya en China ya perdieron la fe en los constructores, entonces no pueden construir más. Y están empezando no solamente a parar las construcciones, sino a quedarle mal a los bancos. Entonces, a los bancos les quedan mal los constructores y también le van a quedar más los deudores hipotecarios. Entonces, eso va a generar un colapso que está amenazando a los bancos. Pero para hacer las cosas peores, como se está empezando a crear este pánico o esta desconfianza en el sistema bancario, las personas están empezando a ir a los bancos a retirar sus ahorros. Y algunos de los bancos o el gobierno ha decidido congelar los ahorros en algunos de los bancos mientras investiga qué es lo que está pasando. Y lo que ha ocurrido es que ha encontrado en muchos de los bancos pequeños que ha habido fraudes porque esos bancos pequeños que no están tan regulados o tan controlados de cerca por el gobierno han ofrecido intereses altísimos más de lo normal en el mercado bancario para traer los ahorros de ahorradores. Y esto ha llevado a que estos bancos pequeños que le prestaron a los constructores y que ahora les están pidiendo a los otros ahorradores que les den, no tienen dinero para devolverle a todas las personas. Imagínate lo que está ocurriendo. Y esto es muy grave porque el 25% de todos los ahorros, del sistema de ahorros de China, está en este tipo de bancos. Todo esto ha llevado a que 8 de los grandes constructores de China que tienen cerca del 70% y algo por ciento de las construcciones entren o en bancarrota o en reestructuración de sus activos. El gobierno lo que está haciendo ahora es, para salvar este colapso, está prestándoles a esos constructores cerca de 300 billones de dólares. Esto suena muy bien, pero si son constructores, porque el gobierno calcula que con eso se terminan los proyectos. Pero ahí hay varios problemas. Primero que los constructores sí han sido deshonestos y desordenados. Manejando los recursos, ¿cómo sabemos que van a manejar esos recursos para terminar los proyectos? Y por otro lado, si terminan los proyectos, estos decenas de miles de deudores van a terminar con esos edificios o esos apartamentos terminados que no pueden arrendar. ¿Por qué? Porque hay muchos más apartamentos de lo que la gente necesita. Si ahora en este momento hay 22% de desocupación de estos apartamentos, cuando terminen todos estos edificios habrá muchísima más desocupación. Y además recuerda que están construidos a los límites de las ciudades en los que no necesariamente hay personas. Entonces los pobres deudores que compraron por impulso, porque les dio la histeria por comprar, por eso siempre yo recomiendo que no inviertas por emoción. Si algo está subiendo demasiado, ten cuidado. Si los números no te funcionan, ten cuidado. Si tienes que hacer esfuerzos extraordinarios como estas personas que tienen que gastar la mitad de su dinero. Yo he visto tantas parejas que están arruinando su vida por comprar la casa de sus sueños y dan la mitad de sus ingresos en un proyecto en planos que les van a entregar en tres o cuatro años. Imagínate el riesgo tan increíble donde ni siquiera les den el préstamo el problema en el que se van a meter esas personas. Entonces es de la importancia de tener cautela. Pero ¿qué pasa si en la mejor de las ocasiones se entregan las propiedades? Va a ocurrir, como les ha ocurrido a muchísimas personas que le compran a los constructores, que llegan y reciben sus apartamentos, comienzan a pagar la hipoteca, comienzan a pagar impuestos, comienzan a pagar servicios y no pueden arrendar porque o están compitiendo con el constructor que está arrendando y que tiene un equipo de ventas impresionante o están desocupados y no hay vendedores, no hay compradores o no hay inquilinos. Y no solamente eso, sino que en este mercado, con esta crisis, lo que va a pasar con los precios seguramente es que van a caer porque va a haber muchísimas personas vendiendo de cualquier manera o a cualquier precio, sus intereses en apartamentos. Entonces las personas van a ocurrir lo que en el 2008 ocurrió en Estados Unidos, que los precios bajaron más de lo que valían las deudas. Entonces ¿quién se va a comer eso? Los bancos. Y eso va a generar un colapso increíble en la economía china. O puede generarlo. ¿Qué va a pasar o no? No sabemos, pero los elementos son muy inquietantes. Ahora, con respecto a los ahorros, el gobierno chino tiene un seguro de hasta 15 mil dólares para las personas que tienen sus ahorros y tiene otro seguro de hasta 75 mil dólares para los ahorros de las personas. Pero lo que ocurre es que tiene una cláusula que dice que si el banco ha estado involucrado en fraudes, entonces no le paga el seguro al ahorrador. ¿Te imaginas quién va a saber? Yo llevo mi banco y pierdo mis ahorros porque mi banco está involucrado en fraudes y yo ni siquiera, suerte, si tengo, conozco el nombre de una de las personas del banco, el primer nombre, ni siquiera el nombre, el primer nombre de una de las personas del banco, ahora voy a ser yo responsable porque los directivos del banco están involucrados en fraude. Imagínate esa regla. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que todo esto va a llevar a algo que es sumamente grave en cualquier economía y es la pérdida de la fe en el sistema bancario. ¿Y qué pasa? Si la gente pierde la fe en el sistema bancario, no lleva su dinero. Y si las personas no llevan su dinero, el banco no tiene recursos para prestar o para mover sus recursos y seguramente no va a tener con qué devolverle el dinero a las otras personas porque de alguna manera el banco, el dinero que tú depositas se lo da a otra persona y esa persona lo usa y después lo devuelve y se lo dan a otra persona. Y en últimas, lo que va a ocurrir es que este banco no va a poder operar y puede quebrarse. Y si los bancos se quiebran, las industrias también se pueden afectar porque en últimas, si las industrias tienen préstamo, las cadenas productivas se pueden afectar. Todo en últimas va a crearse. Y cómo ese 21%, por lo menos en Estados Unidos, cómo van a subir los precios de todas las cosas que nosotros diariamente recibimos de China o en los otros países lo mismo. Si solamente con los contenedores que con los contenedores costaba mil dólares traer un contenedor de China y ahora puede costar 10 mil o 12 mil dólares y antes duraba 30 días, 60 horas, dura seis meses y todo eso ha afectado los precios, la construcción, toda la economía. Imagínate lo que puede ocurrir. Ahora, si hay un colapso en la economía de China y sabemos que hay muchísimos inversionistas chinos en la bolsa de Estados Unidos y en las empresas de Estados Unidos, si ellos necesitan dinero, ¿qué van a hacer? Muy probablemente vender activos. O sea, vender activos, que sus activos son acciones. Y si muchas inversionistas venden acciones, ¿qué pasa con los precios de las acciones? Va a hacerlo muchísimo más volátil. Sin contar lo que pueda afectar a las 110 billones, 120 billones de dólares en inversiones de empresas americanas en China que obviamente se van a afectar por todo ese colapso. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que no pase nada. Pero en realidad, porque el gobierno, a lo mejor el gobierno chino puede imprimir y salir, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero hay muchísimos elementos que hace muy difícil la situación para el gobierno chino, muy difícil, aún más para los inversionistas, para las personas, para las pequeñas inversionistas o compradores chinos, y obviamente desastroso para el mercado de bienes raíces. Entonces, ¿cuál es la elección para eso? No tenemos nada que hacer con los bancos chinos, con el gobierno chino, pero sí, ¿cómo estoy invirtiendo mi dinero? ¿Cómo estoy manejando mi dinero? ¿Cómo yo estoy invirtiendo por emociones o estoy invirtiendo porque tengo el control de mis finanzas y tengo un plan? ¿Cuál es el plan financiero que tengo para mí, para mi familia? Bueno, te quiero invitar a que me dejes los comentarios sobre esta información y te invito a que leas un inmueble al año, no hace año mi libro, que está muy detallado y realmente muchos de estos casos para que no te pase de muchas maneras lo que a esos ingenuos y muy buenas personas, seguramente inversionistas chinos que han dedicado los ahorros de su vida para comprar, pero comprar de una forma impulsiva y de una forma desordenada. Te invito a que mires el link de Casa Academy donde está el video de donde me inspiré para hacer este video y también aquí está el link del libro para que tú puedas aprender y dentro de esta incertidumbre de recesión cuides tu dinero, asumas el control y te eduques financieramente. Si miras lo que pasó en el 2008 en el mercado de bienes raíces de Estados Unidos y lo que más ha afectado a las personas en las crisis o en las recesiones es la ignorancia financiera y la falta de educación financiera. Esas son las personas que desafortunadamente más se golpean con estas crisis y yo no quiero que tú estés ahí porque recuerda tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.